¡Suscríbete al canal! El barrio La Sexta, donde está ubicada ahora el edificio allí en Necochea y La Paz. A ver, o sea que puede que cualquiera. Los hijos de los afiliados y los chicos del barrio. Exactamente, los sábados a la mañana. A ver. Con el objetivo de formar sujetos reflexivos, críticos, lógicos, creativos y abiertos a nuevas ideas, la coordinadora de docentes universitarios organizó el sábado una kermés científica. Hoy estamos inaugurando una nueva experiencia aquí en la COAC, porque bueno, nos parecía que el sindicato tenía que tener una actividad específica destinada a los niños y las niñas. Y así que bueno, estamos muy entusiasmados con todo este barullo, este movimiento de chicos y chicas, que por un lado son hijos de afiliados, pero también buscamos una actividad que nos integre con los chicos del barrio. Estamos haciendo una síntesis, tratando de poner, por un lado, un objetivo lúdico, que los chicos, bueno, disfruten y pasen bien esta actividad, pero también con un objetivo pedagógico, científico, podríamos decir, que es que a través de estos juegos, bueno, se pueda avanzar con el conocimiento de la ciencia, tenemos la colaboración y la iniciativa de dos compañeras de la Facultad de Ingeniería, una María Luz y María Laura, que bueno, además de ser docentes de la Facultad, tienen una experiencia importante en este tipo de talleres. Dirigido a niños de 8 a 12 años, esta primera experiencia de un taller de inventos consiguió captar la atención no solamente de los chicos, sino de los padres, muchos de ellos reconocidos científicos locales. para formar conciencia de que la ciencia está más cerca de lo que nosotros creemos. Sí, no, ellos avisan. Hay que esperar que nos avisen, entonces, para cuándo está vigente esta feria. Sí, porque ellos creen que va a ser una interesante experiencia, sobre todo con los chicos del barrio. Claro, para interactuar con los chicos y además una muy buena función del sindicato. Seguimos, señor, ¿qué más? Seguimos noticias de la tele, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de Falling Skies, la nueva serie de Steven Spielberg? Bueno, hay novedades. A ver. ¿Se acuerdan que le presentamos Falling Skies, la nueva serie producida por Steven Spielberg que se verá en junio en TNT? Bueno, como estrategia de marketing, el canal ha puesto a disposición en Internet los 13 capítulos de la serie protagonizada por Noah Wilde, pero en formato de cómic digital, para ir peleando con los alienígenas antes de que lleguen a la Tierra. Entonces, ¿quiere revisar esto? Tiene que entrar a TNT.com, allí se va a encontrar con la serie que va a ver recién en junio por la tele, la va a encontrar en formato de cómics allí en TNT.com. Ahí está, o sea que lo podemos ver por Internet como un adelantito. Exactamente, como un adelanto de la serie de Spindle. Bueno, ahora hablamos del 25 de mayo, ¿qué va a pasar por la tele? Mañana es una fecha patria para todos, el canal Encuentro siempre tiene este modo, por decirlo así, como una impronta de explicar cómo fue nuestra historia, cómo son los hechos históricos que nos forman como argentinos. Bueno, a partir de las 18.30, mañana 25 de mayo, va a haber, por ejemplo, historia de un país, el capítulo sobre el 25 de mayo, y además a las 19.00 hay un capítulo que es muy interesante que se llama La asombrosa excursión de Zamba en el Cabildo, que es un dibujito animado. Allí estamos viendo imágenes de las películas que se hicieron sobre el 25 de mayo. El canal Encuentro tiene un perfil didáctico, no solamente informativo, sino didáctico. Exactamente. Y le estaba hablando de esto, de la asombrosa excursión de Zamba en el Cabildo. En realidad es un dibujito animado de un chico que llega al Cabildo, se sienta en un lugar donde no se tiene que sentar, allí se está sentando, toca una palanca y vuelve al pasado. Y se encuentra con todos los próceres y va a la plaza a reclamar, como reclamó en esa época la gente. Y en realidad es un chico que es formoseño, un dato muy interesante. Exactamente, exactamente, que tiene esta experiencia de viaje en el tiempo y obviamente tiene un recurso didáctico muy interesante, como comúnmente a los que no tienes acostumbrado al canal Encuentro. Interactúa con los próceres de aquel momento, los baja del bronce, los hace seres humanos. Bueno, esto en Canal Encuentro, mañana, 18.30 y 19.00. Primero y 19.00 después. Bárbaro. Ahora hablamos de la exposición de jóvenes fotógrafos rosarinos. Exactamente, Lebreles es una exposición que arranca el jueves en Dark House, es una casa de diseño que está en Corrientes al 200. Aquí la idea es juntar a fotógrafos emergentes y exponerlos para que, digamos, tengan por lo menos en esa casa un lugar, un lugar de exposición, donde comúnmente la gente pueda ir tranquilamente a observar a estos nuevos jóvenes fotógrafos. A ver. En realidad lo que queremos mostrar, el objetivo de esta exposición, es justamente dar a conocer los nuevos valores, los artistas emergentes que tiene Rosario. Estos artistas que en este último año se fueron destacando en una multiplicidad de lugares, a partir de publicaciones, están en el libro Rosario es la ciudad, en los salones, muchos ganaron premios en el Salón Nacional, otros están ahora en Argentina Pinta Bien. Y el objetivo de Dark House, porque es una galería de arte, es darle visibilidad entre, digamos, los consumidores de arte y los coleccionistas rosarinos, que hay muy poco y es también una tarea de Dark House formar un mercado de arte. Un repertorio visual que se complementará con charlas brindadas por expertos, talleres y visitas guiadas. Lebreles se verá en Dark House de lunes a sábado en horario comercial en Corrientes 267. La anterita roja para estar atentos, Toto, ¿a qué? Para estar atentos a Canillita. Canillita es una obra que se produjo el año pasado, 108 años después de que se estrenara en el Teatro La Comedia, volvió a La Comedia y ahora es parte de lo que se llama Escuela Móvil. Esto es, las escuelas pueden llamar para que la obra vaya a la escuela. Realmente tuvieron así una cantidad, fueron 6.000 espectadores, 20 funciones, 60 escuelas. Bueno, en realidad eso vuelve en julio y a lo que hay que estar atentos es a este teléfono, 480-4511, 480-4511, porque las escuelas pueden pedir que Canillita vaya a visitarlos y a que los chicos observen esta obra de teatro. Como para sacar turno, digamos, 480-4511. Porque se terminó el turno hasta ahora, el próximo turno empieza después de las vacaciones, repito, tiene que llamar a la Secretaría de Cultura para que Canillita vaya a las escuelas. 480-4511 es el número para tener una obra de teatro espectacular en la escuela para que los chicos disfruten. Exactamente. Les encantan los chicos. Gracias, Toto. Te veo el martes que viene. Exactamente. Con más novedades de la cultura.